¡Nok, nok, nok! ¡Nok, nok, nok! ¡Nok, nok, nok! ¡Nok, nok, nok, nok! ¡Nok, nok, My, My City! ¡My, My City! ¡La ciudad donde tú lo decides todo! Hola chicos, bienvenidos a My, My City. La ciudad en la que tú lo decides todo. Hoy la ciudad está muy tranquilita. ¡Wendy! ¡Te he dicho que no dejes tus tablas de surf por cualquier sitio! Todas las familias están en sus casas. Ya sean grandes como una Palm House, donde viven los Paradise... ¡Bruce! ¡Qué olé se ha vuelto a quedar enganchado en la cona! ...o pequeñas, como la Holiday House donde viven Kalima y Stephanie. ¡Stephanie! ¡No encuentro mi móvil! O incluso hay quien vive en una furgoneta en medio del campo. Como Tim y su mascota Serena. ¡Serena! ¡No me grabes mientras duermo! ¡Te lo he dicho mil veces! En fin, un día tranquilo y normal en My, My City. Chicos, por favor. ¡Chicos, que estoy hablando con nuestros amigos! Perdón. Hoy tengo una misión muy especial. Hoy voy a encargarme de montar una ciudad completamente nueva. Con familias completamente nuevas y combinaciones completamente nuevas. Puedo usar todos los personajes que quiera, todas las casas que quiera y todas las mascotas que quiera. ¿Y las avenidas? ¿Y el diner? Voy a empezar. Elijo una Holiday House. Espera, mejor así. ¿Y a quién pongo a vivir aquí? Pues... Rita Rock. Nuestra guitarrista y profesora de música. ¡Me encantó mi casa! Y de familia... A ver, a ver... ¡Tim! ¡Ay no! Espera, Tim no. ¡Paul! Metemos a Rita y Paul. Esto... Y de apellido... ¡Brócoli! ¿Brócoli? A mí me gusta. Pues EA. Rita y Paul brócoli. ¡Qué guay! Y pueden estar en la cama, o en la piscina de arriba, o haciendo una barbacoa. Y ahora les voy a poner hijos. ¿Hijos? ¿En plural? ¡Shh! ¡Calla! ¡Lo que quiera mis manoplas! Mmm... Vale. Pues quiero que tengan dos hijas. ¡No! ¡Mayores! ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Estos son nuestros padres? Eso parece. Ahora os llamáis Wendy y Abby Brócoli. ¿Os gusta? ¡Se acostumbrará! Venga, que hagan todos una barbacoa. ¡Qué guay la familia Brócoli! Pero aquí falta algo. A ver qué pongo. ¡Más hijos! ¡Bien! ¡Oh, oh! Voy a poner los que quiera. A ver, los que quieras, los que quieras... ¡Los que quiera! A ver, vale. Pues quiero que tengan también a Oli, a Arry... ¡Villano! No, no. También a Peter Play. Espero que Rita y yo tengamos muy buenos trabajos. Y Kimi Guay es la novia de Peter y pasa mucho tiempo en la casa. ¡Qué guay! Todos a la barbacoa. Perdón, disculpa. ¡Ay, me has pisado! ¡Me has pisado tú! ¡Qué guay! ¡Ay, cómo me gusta esto! Me encanta. Pero espera, que ahora quiero que Mona y Tato sean los abuelos, los padres de Paul. ¡Nosotras, casados! ¡Vaya movida! ¡Qué divertido! ¡A la barbacoa! ¡Venga, caja! ¡Manoplas! ¡Mis manoplas! ¿Sí? No cabemos. ¿Qué? ¡Que la familia es muy guay! ¡Pero que no cabemos todos! No os preocupéis. Hay una solución muy sencilla. Los voy a llevar a todos a una Palm House. Que son más grandes. ¡Por favor! ¡Qué guay! ¡Chasqueo los dedos así! ¡Mucho mejor! ¡Me encanta! ¿La familia Brocoli está contenta? ¡Qué guay! Pues otro día vuelves y montas avenidas. ¡Genial! ¿Pero puedo pedir algo más? ¡Quiero que tengan un perro! ¡Ah, bueno! ¡Ahora ya está! ¡Gracias, chicos! Pues chicos, otro día volvemos a jugar a esto. No os olvidéis de jugar vosotros en casa y recordad, tú lo decides todo. ¡Adiós! ¡Decida Dios, familia Brocoli! ¡Mai Mai City! ¡La ciudad donde tú lo decides todo! ¡Nok, no, mai!